Nos vemos con nuestro próximo invitado, Beymar Rivera, presidente de la Junta de Padres de Familia de Colegios Particulares. Vamos a ver si ya lo tenemos en pantalla, si podemos ya conversar con él. Vamos a hablar que hay un tema, que diferentes instituciones se reunieron para poder realizar una campaña de recolección de celulares para estudiantes de bajos recursos del departamento. Además, vamos a conocer cuál es la postura sobre el posible retorno de los niños a las clases semipresenciales o presenciales. Bueno, hay varios temas que tocar con nuestro invitado. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes, querida Liliana, estimado a todo el equipo que me hicieron la invitación a esta entrevista. Rodrigo, buenas tardes. Gracias, Beymar. Escuchame, gracias a vos por estar acá. A ver, escúchame, vamos a ir con lo de esta campaña, pero antes de eso, ¿cómo están viendo ustedes como padres de familia de colegios particulares el posible retorno a clases? La situación, querido Rodrigo, como les expresé en la anterior entrevista, sigue la misma. Mientras nuestra curva de contagio siga alta y veamos factores de riesgo de salud de nuestros queridos estudiantes, nuestros hijos en este caso, creo que tenemos que esperar un poco. La educación privada, hablando con ADECOP en este caso, y con todos los presidentes de juntas escolares, de colegios particulares, también directores de unidades educativas, ahora unos cuatro días atrás tuvimos una reunión. Bueno, tocamos este tema y tengo que informarles que la educación privada se va a mantener, pensamos por lo menos mantenernos, mientras se mantenga la curva de contagio alto todavía, con las clases virtuales, prepararnos tal vez para un retorno, para la próxima gestión. Pero siempre tomando en cuenta, Rodrigo, de que todavía no nos está tocando la cepa delta, ¿no? Ojalá nunca nos toque, pero somos conscientes que en algún momento nos va a tocar. Y viendo parámetros internacionales, como Estados Unidos, es crítica la situación. Y eso pido también a los colegios que están volviendo, o están incitando también a las clases presenciales o presenciales, nos pongamos un poquito a manos, de hecho, la diligencia. Entendemos su situación también y, como siempre dije, también hay que tomar en cuenta la cantidad de alumnos, en primer lugar, de cada unidad educativa, ¿no? Y la situación del tema de conectividad, de equipos que se presentan, ¿no? Cada, cada colegio, cada unidad educativa es una familia con sus problemáticas distintas. Bueno, ahí está. Entenderé que la postura es esperar, entonces, hasta que estén las condiciones, las condiciones de salud sean las adecuadas. Así es. Así es. Esperemos un poquito. Hagamos, sigamos haciendo el esfuerzo. Nunca va a ser lo mismo una clase virtual, una presencial. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso mismo, querido Rodrigo, estimada Liliana, nos hemos lanzado como dirigencia, que vemos la necesidad, en realidad, de cada familia, en especial las familias de los colegios fiscales, de convenio, ¿por qué no las particulares también? Porque hice un fondeo también de las unidades educativas privadas, que también hay varias familias que han quedado sin la cabeza de hogar, sin el sustento económico que, si se podría llamar, que tienen problemas de conectividad también por falta de equipos. Y, bueno, es resaltante. Para mí, la verdad, estas actividades solidarias que estamos lanzando, como esta que la denominamos que la tecnología nos haga más humanos, justamente haciendo honor al nombre, es lanzar una campaña solidaria de colección masiva de celulares, de equipos de computadoras, de tablets, nuevas a medio uso, en desuso también, porque hablamos con personal en el municipio, universidades que nos van a dar una manito también a reparar, ¿no? También nosotros tenemos que ser muy conscientes que equipo donar desde casa, porque vamos a ser partícipes, querido Rodrigo, Liliana, a toda la población. En mi mano tenía más de 60 cartas de empresas públicas, privadas, el municipio se tiene que poner en este lugar la camiseta, nuestra gobernación también, nuestras empresas, antes de lanzar esta campaña, convencidos, o al menos convencidos, de que Tarié es una ciudad diferente a nivel de Bolivia, ¿en qué? En el sentido solidario. Nosotros nos caracterizamos de ser sumamente solidarios, y ¿por qué no en este momento dar nuestra solidaridad, un granito de ayuda a nuestros chicos, ¿no?, que están sufriendo esto de no poder asistir a clases, que para mí es totalmente injusto de la vida, esto de que hay chicos, se me acerca a presidentes de juntas escolares de los fiscales, de algunos convenios, tal vez algún privado, que tenemos listas también, de personas que necesitan, y me dicen, no, Neymar, necesitamos, necesitamos, y hemos hecho vaquita, y hemos comprado celulares por los profesores, por los papás, y bueno, son campañas que a uno de los personales se llena, que está encabezada en primer lugar por la Federación Departamental de Estudiantes Secundarias, la nueva Federación de Estudiantes Secundarias, la dirección departamental, aquí en Magno, agradecimiento especial, también a la dirección distrital, a doña Florencia Iraola, presidenta de la Junta de Paz, de familia y colegios fiscales, mi persona, como representante departamental de colegios particulares, que también es grato, que nos incluyan, porque esa es la manera de trabajar, me parece, desde hace años atrás, vamos décadas retrasados, en el tema de trabajar en conjunto, de trabajar en equipo, somos conscientes que la educación privada, la empresa privada está más para dar que para decidir, pero convencidos también de que juntos lo vamos a hacer mejor, ¿no? Rodrigo, los medios de comunicación también, nos tienen que servir a sumarse en esta campaña, tal vez alguna empresa está donando varios equipos, pedirles que nos acompañen, para que todos se manejen, en base a la transparencia, ¿no? Para llegar también, vamos a ser muy, muy celosos en ver a las familias que más necesitan, cuatro hermanos, o que han quedado en viudez, o huérfanos los chicos, ¿no? Benimar, una consulta, ¿hasta cuándo va a ser esta campaña? ¿De qué manera la población nos puede ayudar? Aprovechemos, para también pedir la colaboración de nuestros amigos servientes, ¿de qué manera se puede contribuir en esta campaña? Muchas gracias, Lili, por la pregunta, los puntos fijos de recolección, son la dirección departamental de educación, y la dirección distrital, por favor, cuando vaya alguien a entregar, previo contactarse con estos teléfonos, que si me permiten, los podría dar, Sí, por favor, adelante, Benimar, es el 745-00-942, 745-00-942, o al 602-66-926, o al 63-77-59-11, nos contacta, queremos hacer donativos, para la campaña, de celulares, de tablets, te repito, lo vamos a manejar de la manera, más transparente, no queremos que muchas personas, toquen estos productos, obviamente, la persona donante, se va a ir con su recibo, y, y bueno, trataremos de manejarnos así, ¿no?, con la ayuda, claro, obviamente, de ustedes mismos, ¿no?, y agradecerles por la pregunta, por la invitación, ¿no?, no sé si tiene algo, consulta, no, me parece muy bien, y ojalá que, que vaya fuerte, esta campaña, como dices vos, que realmente, mostramos que, que esta es una ciudad solidaria, nosotros, obviamente, en lo que podamos, colaboraremos, gracias por tu presencia, ¿no?, a ti, a ti, Rodrigo, a ti, Liliana, que siempre, ¿no?, están aportando un granito de arena, en estas campañas solidarias, que, para las personas, que, que trabajamos, esto, no buscan ningún beneficio, ningún alérito de esto, realmente nos llenan, ¿no?, ojalá muchas personas, se puedan sumar, muchas instituciones, y, todos son bienvenidos, como les digo, todas las empresas públicas, privadas de Tarija, los vamos a invitar, personalmente, estoy entregando las cartas, empresa por empresa, y espero que, nadie quede fuera, ¿no?, gracias una vez más, buenas tardes. Gracias, Reymar, gracias. Bueno, vamos a ir nosotros, seguramente, apoyando esta campaña, ya lo escucharon, de qué manera, se puede contribuir.